Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy El calendario litúrgico pastoral celebra la memoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires. Muertos en Uganda entre el 26 de mayo y el 3 de junio de 1886. Carlos Luanga, con sus 12 compañeros, murió quemado tras horribles tormentos el 3 de junio del año 1886 en Ruaca. Una mañana, Muanga le dio una orden extraña. Todos los que no quieran rezar pueden quedarse aquí, cerca del trono. En cambio, los que quieran rezar, reúnanse allá contra la pared. El jefe de los pajes, Carlos Luanga, fue el primero en apartarse y luego le siguieron otros 15. Pero, ¿ustedes rezan de verdad?, preguntó el rey. Sí, señor mío, nosotros rezamos de verdad, contestó Carlos en nombre de todos sus compañeros cristianos que habían pasado toda la noche anterior en oración y estaban resueltos a seguir rezando hasta la muerte. Entonces, mátenlos, les dijo bruscamente el rey Muanga a los verdugos. Y, en efecto, rezar equivalía a ser cristiano. En ese reino de Muanga, rezar, es decir, ser cristianos, estaba absolutamente prohibido. Al día siguiente, fue asesinado cruelmente un ilustre personaje, Matías Mulumba, a quien las actas del proceso de canonización consideran como la flor más bella de la corona de estos mártires. Entre ellos, también había un niño de 13 años, Quisito. Los 22 mártires de Uganda fueron beatificados por Benedicto XV y canonizados por Pablo VI el 18 de octubre de 1964. En presencia de los padres del Concilio Vaticano II, el mismo Pablo VI consagró en 1969 el altar del grandioso santuario construido en Navogondo, en donde los trece pages dirigidos por Carlos Luanga quisieron rezar hasta la muerte. Con toda justicia fue declarado Carlos Luanga en 1934 patrón de la acción católica y de la juventud africana. Y hasta aquí lo que nos dice el santo rala acerca de Carlos Luanga y compañeros mártires. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, santos de ayer que edifican hoy. Este programa, para nuestros queridos, si querías radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Les deseamos que pasen un día muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Gracias por ver el video.